Metría, permacología, maquillista profesional, peinados sociales, lachista, trenzas africanas, técnico en uñas, barbería y talleres. Horarios flexibles y recuerda que contamos con los servicios profesionales de más alto nivel. Inscríbete ya, Avenida San Pablo número 95, San Pablo de las Salinas, Tultitlán. Informes 5530608618, aprovecha y pregunta por las becas. Instituto Mexicano Profesional de Belleza y Barbería. De 2015 a 2017, 1.753 mujeres. Hola amigos, queremos invitarlos para que nos sigan escuchando en la estación La Más Tropical 97.3 FM, de parte de los hermanos Serrano Discomo, Canadá, y de hoy. ¿Qué tal amigos? Les habla Lucio Sánchez de Sonido Juguarrín, para que invitarlos a que escuchen La Más Tropical 97.3 FM, La Más Tropical. Bonito Juguarrín. Bueno mi gente, somos el Cestero Acaray. Quiero mandarnos un saludo muy chévere a todo el público de la 97.3 FM, la estación Más Tropical de todo México. Queremos invitar a toda la gente de México que le gustan los temas de Acaray, a que sigan pidiendo los mejores éxitos de Acaray. Tú eres mi sueño, amor, vos placer. En Chan Chan. Muy pronto estaremos con más de justicia. Solo en La Más Tropical, La Más Tropical. La Más Tropical. Bueno mi gente. La Más Tropical 97.3 Hola que tal mis amigos, les saluda Wizards, la nueva generación. Los invitamos para que le den like a La Más Tropical 97.3 y nos sigan con los éxitos en vivo para ti. Saludos. ¿Qué tal? Te saluda tu amigo, el DJ Cooper de su vida enigma y a nombre de Juan Carlos Gómez y de toda la fantasía enigmática queremos invitarte para que escuches en totalmente en vivo a La Más Tropical 97.3 FM a través de las redes de mis canales. Esto es a nombre de Juan Carlos Gómez y toda la fantasía enigmática. Somos el lugar ideal para surtir tu despensa y negocio. Contamos con una gran variedad de productos de la mejor calidad, peso exacto y además frescura y higiene. Ahora también distribuimos nuestros quesos de marca propia. Ven, visítanos. Tenemos tres sucursales en Huacalco. Aceptamos todas las formas de pago, precios de mayoreo, menudeo, facturación y contamos con servicio a domicilio. Llama ya. 5564, 541878. Somos Super Cremería y Carnicería, la ideal. Ocho de la tarde con dos minutos. La Más Tropical 97.3 FM presenta A los mejores sonidos de México y la Unión Americana En una temporada más de Cotorriando con la banda Saludos, música, diversión, entrevista, entrevista Sobre todo, un gran ambiente sonidero Es el Rolas y la Changa Los sonidos del sabor Es la Changa y es el Rolas Los sonidos del sabor Y viste la visora que da espacio A los mejores exponentes De la música grabada Para tus saludos y felicitaciones Ya, redes sociales Activada Whatsapp Activada Sistema digital Activada Activada A partir de este momento Nos dejamos en conducción De los hermanos Barrera En el programa Cotorriando Con, 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 con La banda La banda Cotorriando con la banda La banda La banda La banda La banda 97.7 Esta vida Tomo Lo que ya me da Amo la vida Soy un vividor Me gusta soñar Que hacer el amor Y también me pasa mucho Cotorriando Porque Cuando estoy cotorriando Con la banda Es puro guaguara Y guaguara Y guaguara Y que toque el otro Que quiscosa Que quiscosa Hoy, muy bienvenidos Estamos contentos Estarados 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 Hoy Cotorriando Con la banda Muy buenas noches No me importa Si el mundo Deja de girar O sea las montañas Se las traga el mar Medios Cotorriando con la banda A través de la maestra Ricardo 27.3 Iniciamos Compartan video Buenas noches Vamos a concorriando Con la banda No me importa No me importa No me importa Y que toque el otro De quiscosa De quiscosa De trago a guaray Guaguara Se nos va Bueno, muy bienvenidos Compañeros Vamos a comenzar En esta magnífica Vama Bueno, pues estamos contentos Felices de estar con ustedes De verdad Que bueno Pues antes Que hagan Muy buenas noches Les deseamos De todo corazón Bueno, pues ya la gente Que hoy Bueno, bueno Si está escuchando Disfruten este programa Lleno de bastante música Alegría Sobre todo de mucha diversión De antemano Queremos agradecer A toda la gente Tan bonita Que nos acompaña Para que bailes Hoy Se la pasen Súper espectacular Mandando los primeros Saludos A mi gran amigo Richard Hoy Especialmente Para toda la gente Bonita De nada más Sonido Panther La gente Que se acompaña Como siempre Siempre Entrando A la buena transmisión Por supuesto También estuvimos Segui apoyando Su gran proyecto Muy buenas noches Para mandar los saludos También para la pequeña Presidenta Para la familia Que se acompaña Para mi compadre Quique Ya está con nosotros De temano Muy buenas noches Vamos a iniciar La bala hacia arriba Para que la gente Se advierta Claro Si Esto es Sonido de rebote Iniciando la bala Buenas noches Vamos a iniciar la bala Vamos a iniciar la bala Buenas noches Buenas noches Iniciamos Vamos a iniciar la bala Vamos a iniciar la bala Sabor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! 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 Buenas noches Ya están con nosotros Padre famoso Pablo Comparten, comparten, comparten Y seamos de buenas Quedamos con nosotros desde el tremendo y mal La familia de la Panamericana Estamos con nosotros Demos sabor cabrón Buenas noches Buenas noches Buenas tardes Bueno mis queridos damas y caballeros En este programa Contornando con la banda A través de la Mastro Vical 97 Punto 3 Buenas noches La Mastro Vical 97.6 Te traigo mi son Te traigo mi son Te traigo mi son Te traigo mi son Le quiero mandar un saludo De todo corazón Muy buenas noches A toda la gente que bueno Pues ya nos hace el gran honor De estarnos acompañando En este maravilloso programa Te traigo mi son Te traigo mi son Te traigo mi son A toda la gente que no A toda la gente que nos está escuchando Por la 97.3 de tu radio FM La Mastro Vical 97.3 de tu radio FM La Mastro Vical 97.1 A toda la gente a disfrutar de la buena música tropical Y bueno que mejor hacerlo Pues en este maravilloso programa Donde bueno primeramente Dios Estaremos presente Les quiero recordar A toda la gente Vamos a estar presente Estaremos en San Mateo Primeramente Dios Estaremos en el eje 8 También por ahí Vamos a estar con el Magú Tenemos ya Pues algunas fechas Bendito Dios Ocupadas de aquí Pues ya lo que viene siendo Nada más y nada menos Pues esas fiestas Estas fiestas Que usted ya conoce Aquí de antemano Pues son momentos para recordar ¿Verdad? También quiero mandar un Con un saludo Para mi compadre El famoso Tito Conga Que va llegando con nosotros Le mandamos un saludo Allá estaremos primeramente Dios con mi compadre También disfrutando De la buena música Haciendo recordar la invitación Para que vuelva a seguir Disfrutando De este programa Súper sensacional Vámonos compadre La música damas y caballeros Y bueno Este tema se lo quiero dedicar Para todos aquellos Que bueno Pues siguen en la rumba Que siguen Verdad Vestecando Nada más Y nada menos Esos carnavales Estaremos Primeramente Dios Presente con sonido Sonido sonorámico La música también No puedo soltar Todo el cartel Porque hijo Me van a regañar Pero bueno Solamente Le vamos a decir Que estará Sonido arribado Sonido Alasca la voz Sonido sonorámico Y tenemos una sorpresa Más no se lo puedo decir Y tampoco le puedo decir Dónde Por ello Ya está Pues cocinándose Nos vamos a traer El camión De bueno ¿Para qué le voy a contar? Luego me andan Degañando Pero ya sabe usted Sonido sonorámico Sonido Alasca La voz También por supuesto La música Y la presencia De los hermanos Barreja Señores Vamos a hablar Si caballero Ya lo conoce Todo el mundo Gana a su pareja Desde casita Dándole la bienvenida Y nada más Y nada menos A mi compadre Entre benísimo Pelos Rumba Este mundo en que vivimos Tiene buena y mala cosa Pero se termina todo Cuando ya llega La fosa Este mundo en que vivimos Tiene buena y mala cosa Concha la banda De la imparable La banda De la 207 La gente De la imparable Buenas noches El tirano Y el avaro Llevan la vida Orgullosa Dejan su tesoro Amor A fiel Las cosas Dejan su tesoro Amor Así es la ley Para la gente De la emisión Es uno Así es la ley Así es la ley Poderosa Así es la ley Poderosa Así es la ley Poderosa Oye que sabor La torcha la bate No canta Amigos Amigos Saúl Club Báile Sonido Leidoni Amos 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 Vengan a llorar La compochina Amos 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 Dulce Amos Y remao Amos Amos Tienes A Para nosotros la muerte, paga el rico y paga el po, también el que tiene suerte de cabaleo, si lo termina la muerte, lo termina la muerte, si lo, el tirano y el avaro, llevan la vida orgullosa, llevan mis cabecitas, están con los ojos, y el famoso poiní, así es la ley poderosa, así es la ley poderosa, así es la ley poderosa, por eso esta noche, a ti siempre nos reportamos, mi compadre el sonido pichurriento, toda la gente de Nueva York, la muerte, la muerte, lo termina, aquí es de Guadalupe Victoria, si lo termina, el tirano y el avaro, llevan la vida orgullosa, dejan su tesoro malo, así es la ley poderosa, dejan su tesoro malo, así es la ley poderosa, 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 El Espíritu de la Música El Espíritu de la Música El Espíritu de la Música No, pues con estos fonditos, cómo no, recordar los carnavales que traemos para todos para allá, para acá Bonitos carnavales Matín Carrera, Aragón, Tepito Y más Hay lugares, hay lugares, claro Hasta que cerca de la colonia, acá con la pelusa también hay los carnavales, cómo no, imagínate nada más Vamos a agradecer a toda la banda que nos acompañe en este programa Viernes 25 de marzo, la eminencia latina, echaca la voz, chimbombo, salió la frecuencia Mi compadre Javi invita, ahí nos vemos el día 25 de marzo, primeramente Dios Para mi compadre Gaby, le mandamos un gran saludo Para mi compadre Manuelito, también le mandamos un gran saludo, muy buena noche, para Jesús ¿Dónde anda Jesús? ¿Ya le dieron chamba? ¿El Jesús? ¿Qué onda? Al toqueo bueno, que no se ha morido Acá hay que te digo Ay, chino Vamos a darle saludos hoy para mi compadre, ahí está, nada más o menos la invitación Ahí tenemos la invitación para que ustedes lo vean, nada más o menos con mi compadre el sonido super alce Ahí está con nosotros, la presencia del disco móvil con, 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 colombiano Ay, papaya de Celaya, con toda la procesadora que traigo Le mando un cordón de saludos, hoy me traje los pollos Le mando un cordón de saludos también para la gente de sube arribado Ay, papaya de Celaya, va a estar con nosotros También estará, nada más o menos, mi compadre el tremendísimo Eric La voz, sonido, la, 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 mamá, la, mamá, la, mamá, la, mamá, la, mamá, la, mamá, claro Ahí está con nosotros mi compadre Chava Y muchos, muchos artistas invitados Estará en grupo firme Digo, aunque sea en MP3 Pero va a estar mi compadre en grupo firme, estoy seguro Ahí va a estar todo el mundo presente Vamos a bailar para que la gente siga disfrutando de esta gran invitación Recuerde para que usted baile con todo el gusto, con todo el sabor Allá nos vemos nada más y nada menos en Salón El Edén Con la presencia de Miguel Aijado Pues nada más y nada menos, Sonido Superance Presentando su equipo leñero Sí, así dice mi compadre que se va a llevar toda la leña Ándale pues, un saludo más especial para la quinta de Misiones 1 Condominio 40 Para Tomina González García, nos acompaña Le mandamos un saludo para el amigo Saúl El club de baile, el sonido Leidani Que como la rompieron el día viernes Si estuvieron, pero con todo Saludo para la carnicería Los Párex También le mandamos un saludo para el famoso Piper Toda la bandota de Isla Huaca Para mi compadre Tony Para que la gente lo baile bien bonito Vamos a chutarnos ahora una de las salsas sabrosas Al estilo de Sonido de Rebao Porque tenemos derecho, damas y caballeros En este 21 aniversario Sí, queremos estar presentando los éxitos sonideros Pero sobre todo aquellos que usted ha hecho A través de los hermanos Barreras Sonido de Rebao Y bueno, vamos a bailar esto tan sabroso que nos dice Más o menos así, señores ¡Oyelo! ¡Oyelo! ¡Mientras de mí tan saludo se presentó a mi compadre Tremendísimo Raúl López Sonidos sonorámicos Será prudente que se lo presentemos a él Esta rola Se la vamos a presentar Así para que como bailen así como en el Mabú Todos acá bien bonito, ¿verdad? Que se lo bailen pero bien machinguas Así que suena bonito ¡Vámonos! ¡A la Rebao! ¡Ese es Barrera! ¡Rebao! ¡Vámonos! 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 ¡Alme la rueda preciosa! ¡Una el sabor y control! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Llega la salsa! ¡Escúchala! ¡Llega la salsa! 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 porque la llave y convicción porque yo y tú no vienes del monte del monte criado está con nosotros y adentro de las penas sangre y alma del rumbero y adentro de las penas sangre y alma del rumbero así castigo ándale con nosotros noche en la banda de Texas para el famoso Sarkir y los Daguars toda la familia Perea buenas noches en las blancas y negras Jairito Correa Aina Aina Jairito Correa Jairito Correa La misma manera Arriba Presidentes de Huacalco Solita Conservador Mi compañero Alcalde Y el grupo Sorpresa ¡Vamos! 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 Arriba Presidentes de Huacalco Solita Conservador Clark de Huacalco Conservador Cosa 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 Qujangos Para ni te rindo ¡Sance a Arriba! ¡Sance a Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Salsa! Para bailar en el monte de Rebao! Mientras diciembre transcurre lentamente Estoy aquí en la cárcel pagando una condena Y allí en la calle la gente está esperando La fiesta de la caña Bueno, pues poco a poquito la gente sigue llegando Muchas gracias, de verdad Les voy a invitar a la gente que nos está Bueno, pues viendo a través de la transmisión De Sonido de Rebajo A través de la transmisión de la 97.3 FM Que nos den la oportunidad No sean malitos de compartir Compartan, compartan con todo su público Con todos los grupos que tengan No sean malitos, compartan Para que Tocha la banda se venga aquí A cotorrear con nosotros Mientras diciembre transcurre lentamente Yo estoy aquí en la cárcel pagando una condena Y allí en la calle la gente está esperando La fiesta de la caña y también la noche buena Vamos a continuar, vamos y caballeros En esto nos aman Y bueno, pues hoy Quiero hoy de verdad disfrutar de esta programación Estamos haciendo lo posible para que la gente se divierta Que se la pase, es súper sensacional Tengo bastantes saludos Para mi compadre el tremendísimo Panchito Mix Le mando un saludo muy especial Ahí nos damos Sonido Marisol también Ya lo está viendo usted en pantalla Sonido Marisol ya va a estar con nosotros Aquí también en esta bonita jornada Sonido Marisol, Sonido Rebao Muchos, pero muchos artistas invitados De verdad que se les va a poner esto de súper agasaco Y bueno, pues damas y caballeros Vamos a continuar con los grandes festejos De mi compadre el sonido Master Sound Ahí estará el sonido Marisol Sonido Verdugo, Sonido Rebao Muchos artistas de verdad Que donde bueno, pues usted Este mero ganó Porque vamos a tener una lluvia de muchas Pero muchas estrellas Para que usted se divierta Voy a mandar un saludo muy especial Para mi compadre Pedrito Perea Para toda la familia sonidera Ya en sintonía La gente de Texas Para la gente de mi compadre Los famosos Arquillos Y el Tacuas O el Tacuas Le mandamos un saludo muy especial Para toda la banda de San Luis Potosí La invitación Para el próximo día viernes Allá con Sonido Conservador Volcánico También estará Sonido Un grupo sorpresa Está el Sonido Casanguero Ah, se me salió Pero bueno, ahí está Para que vaya la banda Para que vaya la banda Mandamos un saludo Para toda la dinastía Saldaña La gente allá De Zacatlán De Manzanas Para mi compadre Tremendísimo César Un saludo muy especial Para tu familia Saldaña Puro fantasma Rebomaniático Elegido De César Juárez Y algo que nosotros La hermosa güera Le mandamos un saludo Muy especial Para la famosa güera La niña Abre Corazones Hoy Si me amarraron Como porco A mi compadre En el mes de septiembre Primeramente Cristo Allá estaremos Pues ya Pues dando Este testimonio ¿Verdad? ¿Cómo no? Ahí diciéndole a la güera Te dije que no te casaras Güera Pero bueno Ahí andaba la güera Con que sí Que sí quería Con mi compadre Le mandamos un saludo Buena música Rebao Para toda la gente De Catepec Le mandamos un saludo Especial Una vez más Para mi compadre Césarito Para que llegó con nosotros Le dije Me mandó un saludo Carnalito Ya está con nosotros Mi compadre Néstor Del Ángel ¿Cómo no? Muchas gracias Carnalito Te mando un saludo Mi compadre Néstor Puro sabor latino Ya está con nosotros Aquí Disfrutando de la buena música Vamos a seguir bailando Vamos y caballero Porque esto ya ha agarrado sabor Para la famosa Guillermina La niña Abre corazones También que nos acompaña Se lo vamos a dedicar Con todo ritmo Para que usted lo baile Hermanos Barrera Sonido Rebao Señores Vamos a hablar Damas y caballeros Hoy Este programa Fue una música De carnaval Programa de carnaval Para la famosa Valeria Deniz Ya está con nosotros Banda cumbia Sabor Puro sabor Capache Puro sabor Puro sabor Ángel sabroso Sonido Casanova Es de Sacatlán De manzanas Con la dinastía Barrera Qué que Viva EnSorte De Cambridge ¿Qué vale eso? ¿Qué vale eso? ¡S offerings! ¡Viva! ¡Aquí! ¡Mir sí! ¡Mi compadre! Sonido Super e weakened Hola La banda canega ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a hablar! ¡Vámonos! ¡Qué sabor, eh! ¡Qué bonito rueda! ¡Música diferente esta noche! ¡Especialmente para él! ¡Toda la gente bonita! ¡A toda la banda de Texcoco! ¡Vamos a la familia Castro! ¡Día de los Juárez! ¡Ah! ¡Zombie! ¡Mi compañero Totó! ¡A su cumpleaños! ¡La gente ciudadñesa! ¡Sonido láser! ¡Para Juan Carlos! ¡Vamos a la banda de Texcoco! ¡Para Emilio Hernández! ¡Sí, señor! ¡Wow! ¡Mi compañero Juan Carlos! ¡La gente de Texcoco! ¡Apoyo total a Rebao! ¡Vámonos! 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 ¡Llevo a la niña Quilbertina! ¡Araquille! ¡Sabor! ¡Jala! ¡Ándele pelos! ¡Qué bonito rueda mi compañero Pelos! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Qué bonita música para ustedes! Contorando con la banda Contorando con la banda a través de la más tropical 27.3 FM Aquí, nada más o menos Hoy, Contorando con la banda La más tropical 97.3 ¿Qué será de mí? En un lago azul Rodeado de cines Allá en la montaña Apareció Bueno, pues todos y caballeros, como se están dando cuenta ¿Verdad? Hoy, si nos aventamos Un ratito de buscar Música que generalmente usted Pues no escucha Tan seguido y que Bueno, definitivamente, bueno, queremos que usted Disfrute en cualquier parte De la República Mexicana Si usted nos viene escuchando En la López Portillo, no sé, ¿verdad? Donde usted venga Bueno, pues queremos de verdad Definitivamente que usted lo disfrute Que usted goce de la música Que estamos trayendo para usted El día de hoy Porque bueno, simple y sencillamente Queremos mandar todos los saludos Al aire, a la gente que va a ir Pues se encuentra con nosotros Disfrutando de todo Pero de toda la música Que estamos entregando para usted En este programa Para toda la banda de Texcoco De Texcoco Toda la gente de la familia Hernández Ya no habría más primavera En esos campos de mi quimera ¿Qué será de mi que ella se pueda? ¿Qué será de mi si no volviera? ¿Qué será de mi que ella se pueda? ¿Qué será de mi si no volviera? Vámonos con música hoy ¿Verdad? Vámonos con música sabrosa Para que la gente lo disfrute En este programita Hoy le vamos a echar bastantes ganas De verdad que estamos con todo el cariño Para la familia Pichardo Le mandamos un saludo especial Que ya se encuentra con nosotros Desde antemano Muchísimas gracias Para la gente de Naucalpan Muy buenas noches Hoy canadita Le mandamos un saludo especial Para el señor Divani Hoy que nos acompaña ¿Cómo no? Para el famoso deputable Mi compadre el señor Divani Que bueno ya se está postulando también Para la presidencia Le mandamos un saludo a la gente allá De Guadalupe Victoria Para Sonido Veneno Por supuesto Le mandamos ese fuerte abrazo Para la gente Que siempre está disfrutando Y nada más y nada menos La buena música Siga disfrutando también Por supuesto Para mi compadre el gordín Ahí le mandamos un saludo Para la gente también Que nos acompaña Mi compadre Tremendísimo Oscarito El Peisito Gallardo Y la Reina Loca Ahí está con nosotros Nada más y nada menos Que le gusta la música Del señor Rebao Muchísimas gracias De antemano Dios me los bendiga Vamos a hablar Damos y caballeros Seguimos adelante Para que usted lo baile Lo disfrute Porque en este programa Queremos invitar A toda la gente Para que bueno Pues lo baile Lo gozo Lo disfrute Para que usted Esté con nosotros Damos y caballeros Seguimos bailando Sí Se llama Y se titula Para usted Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Cómo es que bailan Los romperos Señores Óyelo sobroso Para usted Se llama Y se titula Sonora Matancera En el año de 1999 Es un sonido Que hace historia Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Cómo es que bailan Los romperos Vamos a ver Música diferente Música diferente Música diferente Música diferente Vamos a ver La música de clase Cómo lo fue Hoy con sonido Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Cómo repique ese hongo Vamos a ver Cómo es que goza Un pueblo entero Cuando en la calle Yo le canto Un guaguangón Ahí viene el sabor Vamos a ver Hola La gente de la calle Ocho Ahí nos vemos La gente de la consola Vamos a ver Vamos a ver Ahí vamos a ver Cómo es que bailan Los romperos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Hermosa herencia Vamos a ver 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 Cómo repique ese hongo Vamos a ver Cómo es que goza Un pueblo entero Cuando en la calle Se le ha cantado Un guaguangón ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Vamos a ver Y no ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Lo que pasa Ese vamos a ver Vamos a ver Para la China Vamos a ver Vamos a ver Cómo es que bailan Cómo es que bailan Cómo es que bailan ¡Suscríbete al canal! 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 El mayor Hoy el cuerpo De la muerte Hoy el cuerpo De la muerte El auténtico Master song Bailamos a Rosso Hoy el cuerpo Hoy el cuerpo Vamos a ver, bonito Vamos a bailar Esta es la música de Perú Soy el Tillano La banda de San Agustín Mi compañero está lanchas Ahí está con nosotros Perú de mis amores El Perú de mis amores Esta es la música tan sabrosa Ahora sé que te amaba tan Que yo siento que ya te he perdido Hoy mi vida Y al coberte Mi alma lloré Hoy envuelto y tú no estás Hoy envuelto y tú no estás Hoy envuelto y tú no estás Vamos a bailar Dedicado el pensamiento de veras Mi compadre Felipe Para Andrés Y la gente de Zumbando Llegaron los nerchiflados Patapuengüe Otra vez El grupo de Bete ¡Vámonos! 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 ¡Buenas guitarras! Afuera, 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 afuera Cantando los hombres El cruz Jóvis, campanita el loquillo Buenas noches Compa Mía Flores Adelizamos para las vecinas Para Marisol, Jacqueline, Maramudia Toda la familia Romero Juárez Las hermosas vecinas Pura familia Romero Esta noche La más tropical Ahora sí Que te amaba Vámonos Que yo lo siento Que ya te perdonó Hoy mi vida Una estrescosa Mi alma no veré Mi alma lloró Hoy he vuelto y tú no estás Me pregunto ¿Dónde andarás? Hoy he vuelto y tú no estás Me pregunto ¿Dónde andarás? Hoy he vuelto y tú no estás Me pregunto ¿Dónde andarás? Hoy he vuelto y tú no estás Me pregunto ¿Dónde andarás? Esta es la música peruana Muchachos Hoy he vuelto y tú no estás Hoy he vuelto y tú no estás Me pregunto Me pregunto ¿Dónde andarás? Hoy he vuelto y tú no estás Me pregunto ¿Dónde andarás? Hoy he vuelto y tú no estás Me pregunto ¿Dónde andarás? ¿Sabes? ¡Suscríbete al canal! 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 Escúchala, y que llore, que llore ¡Ah, no, sí, pues, no! ¡Rirri, rimbo! ¡Vamos! 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 ¡Sí, señor! 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 Vámonos Música nueva Robert Vámonos a nosotros Ale Ahí nos vemos De toda la banda de Cualcarco Las chicas de negro Aquí les abrazo para Sonido Los chavacos del imparable Toda la gente De la 207 Seremos una sola vida Escucha mi canción de amor Que te dedico Con todo esto Sabor Seremos una sola vida Sabe esperarte Mi amor Toda una vida Sabor Seremos una sola vida El espíritu de la música Vámonos Vámonos a nosotros La comida Buenas noches Vámonos a nosotros Vámonos Vámonos Mi canción de amor Que te dedico Con todo el corazón Serán 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 Seremos una sola vida Sabe esperarte Mi amor Toda una vida Serán 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 Seremos una sola vida Ahí está Para ustedes Damas y caballeros Simplemente la música del amor La música del año Hermanos Barrera Sonido Rebao La música del amor 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 Vamos a continuar los nombres y caballeros En este programa con todo cariño Para el caso de la otra familia bonita que nos acompaña Tiene la canción de la de Ben te necesito La salsita para mí, la Romero, claro que siempre la complaceamos Ben que te necesito, ahorita la complaceamos A mi compadre Luisito, le mandamos un saludo Como no a mi compadre Pelos, que le encantó la cabeza Que bonito, oiga usted nada más A mi compadre Luisito, le mandamos un saludo Hoy mandamos un saludo especial para el tremendísimo Owen Ahí está un saludo especial, como no, para Owen Y hoy mi compadre Richie, oiga saludos para mi canalito Para el tremendísimo Ricky La Voz Sonido Dinastía, Martínez, toda la gente de Tutepec que nos acompaña Le mandamos un saludo especial Gente bonita verdad, mi compadre Ricardo Toda familia Martínez, el tremendísimo Ricky La Voz Rico, Rico La Voz criminal, 27 de poco más Bueno pues vamos con música tan sabrosa para la gente que nos acompaña Vamos a continuar con más música de verdad Que recuerden que hoy, bueno pues este programa lo escogimos De tal manera que usted disfrutara música que generalmente pues no escucha verdad Siempre pues a veces vamos a las transmisiones O de repente usted va a los bailes y parece como si fuera el disco rayado Siempre las mismas Y bueno, hoy buscamos una noche de carnaval De tal manera que bueno pues sigamos disfrutando canciones que tal vez usted no conocía Y que bueno pues está, tienen ritmos sabrosos también Tiene usted la oportunidad de deleitarse con algo completamente diferente Hoy, a través de la Maestra Pical, la estación La Maestra Pical 97.3 FM Presenta a Señor Rebao La música espectacular para usted Vamos a mandarle un saludo para Sueño Antillano Toda la banda de San Agustín Le mandamos un fuerte saludo, muchas gracias Por supuesto, para que la gente lo vale Mi compadre Ed, Eden Toda la familia que ven Le mandamos un gran saludo, muchísimas gracias Para Andra, para toda la familia Moreno También le mandamos un fuerte abrazo Que ella se encuentra con nosotros disfrutando de la música tan sabrosa Pero mi compadre Ricky La Voz Sonido, Dinastía Martínez Toda la banda de Tutepec Así que señores, vamos a hablar damas y caballeros Seguimos con la música para ustedes Señores, ya lo escucharon damas y caballeros Que piensan un poquito chiquichá ¡Válenos bonito! ¡Válenos bonito bailando! ¡Válenos! 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 ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Estefanía 97 ¡Vá familia García! ¡Vámonos a bailar! ¡Oigan esta cumbia! ¡Vamos allá! ¡Oigan esta cumbia! ¡Oigan lo te digo! ¡No les cuico sin duda! ¡Vámonos! ¡Oigan lo te digo! ¡No les cuico sin duda! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A la hermosa mañana! Ramírez Ramírez ¡Atene al Toñito Guelph! ¡Vámonos! ¡Qué bonito es la escondión! ¡Aquí es el sabor! ¡Sabor! ¡A Cordeo! ¡Vámonos! ¡Vamos a la mano del tesoro! ¡La gente de Tudiglán! ¡La Torta Jessy! ¡Vamos! ¡Vamos a la mano! ¡Vamos a decir! ¡Vamos! 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 Suena el espíritu de la música. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡El vídeo rebao! ¡El rebao! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Gracias! Sería como negar que el cielo se refleja en el mar. Le mandamos un saludo para los enamorados, para los esposos, para Antonio Díaz y la hermosísima, con todo respeto, Vanessa Ramírez. Le mandamos un saludo especial por parte del Conducto de Sonido Rebao. Negar esta verdad sería como negar que el cielo se refleja en el mar. ¿Por qué sufrir abiertas ganas? ¿Por qué vivir haciéndonos pedazos? ¿Por qué morir del alma y no del cuerpo? ¿Por qué insistir en tantas situaciones que nos dañan por ver? Hoy le quitamos porque si no, imagínate, empiezan enamorados y luego con estas rolas, ¿verdad? Imagínate qué va a suceder. Tenemos derecho, tenemos derecho, claro, de salirnos un poquito del protocolo de lo que teníamos programado para complacer a la banda que ya se encuentra con nosotros. Gracias, aquellos que siempre hacen lo posible o lo posible por compartir. Les queremos mandar un saludo. Y para ustedes también estamos trabajando con todo cariño, con todo el agrado. De lunes a domingo, de 8 a 10 de la noche. Y para usted, a lo que me estaban solicitando, la vamos a complacer, damas y caballeros, en este programa. Ven que te necesito, te necesito. No quiero que tú te vayas. No quiero sentirme solo en la cama. Te quiero ser el amor. Quiero sentirme dentro de tu corazón. Corazón. Y tú bien sabes que yo soy el hombre que te quiere decir. Ven que te necesito. Vamos a hablar bonito de la salsa. Si tú quieras cuantas ganas tengo de besar todo tu cuerpo Luego amarte bien despacio y poder tan mal la sed que llevo en mí Si tú quieras que hace tiempo te deseo Mi papá de Chuchito, buenas noches La hermosa Añade, la nueva ola Viva señaliendo tu vivienda, mi único amor Mi amiga, mi compadre el imparable La compañera tu vivienda, ser tu único amor Mi dueño, a ti te doy mi corazón Si tú quieras que hace tiempo te deseo Buenas noches Que sueño de quemarte con mis sueños La gente de Lomas de Cuacalco Que vivas de mi adiento, tú mi hembra Escucha que sabor, eh Mi único amor Mi amiga Perfecta compañera, tú mi hembra Eres tú mi vida, mi amor Tremendísima Rosy Mi dueño A ti te doy mi corazón Con el concierto, mami ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Esta noche! ¡Bravito Padre de pelos! ¡Qué bonito sabor! ¡Bándele pelos! ¡Bobby! ¡Vález los sabrosos! Compañera de amor Ya hace tiempo Mamá sueño Con entregarte a mi amor Compañera de amor Manten los saludos Para La gran señora Ramírez Romero Con toda la familia Juárez Con todo el amor Hasta la patria España El amado de mi compadre Richard El imparable Sonido Ponte Quieres ser el amor Quieres ser mi gracia Yo te quiero hablar tu amor Amor Con toda la patria San Blas Que está con nosotros Ángela Richard Con amor Loco Loco Pero de amor Amor Pero de amor Escucha que sabor Salud de la patria San Blas Compañera de amor Compañera de amor Ya hace tiempo Mamá sueño Con entregarte a mi amor Compañera de amor Mis sueños se conviertan en la unidad Cuando no te tengo de novia en mi vida Compañera de amor Coño que estoy contigo En la cama de amor Como dice Corriendo Compañera de amor Compañera de amor Entienden mira a mira Yo te quiero hablar tu amor Lo que no soy de la famosa rayela Un saludo Ángela Paz Coloco Pero de amor Pero de amor Ángela el sabroso Mi compadre DJ Panther Disco Móvil Miami Buenas noches Acá con nosotros Disco Móvil Miami Mamita linda DJ Panther Para mi compadre famoso Eric Todo la familia de Juana Tú eres mi vida Mi anhelo Quiero tenerte conmigo Yo deseo Voy a hacerlo contigo Y hace tiempo sueño Con el mar de tu amigo Saber Soy de amor Y haciendo contigo Ya se lejos todo el juego Recorre y ser tu Último cachito Rebo Loco, loco de amor Y me tienes loco Amor Pero de amor Ay, Miriam Te lo confiamos Que les hecha a mi compadre Richard Y dice esto Lo ha hecho Que chingueos Mi compadre de Pente Mis compadre de Miami Buenas noches Camila Chiquitos Toda la banda de Prado A los ojos Rebar de corazón Buenas noches Muchas gracias Quiero tenerte conmigo Con el chiquito Voy a hacerlo contigo Y hace tiempo sueño Con el mar de tu amigo Con el chiquito Con el chiquito Vámonos Mi compadre de chiquitos La banda de Prado Es como el César Rebo Recorre y ser tu abril Ande para alto Vámonos chiquitos de Prado Siete ribos magnéticos de corazón ¡Vámonos chiquitos de prado! 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 Gracias por ver el video. 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 Esa güera, mira, lo que hace la güera, entra a ver el rebao y después se va a hacer el TikTok la güera. Regresa otra vez la güera. Vuelve a irse al TikTok. Ándale güera. Bueno. Para mandar un saludo especial para Andy, Andy. También un saludo especial para la gente de Zumbango. Dice, dice, por acá de corazón y de amor. Por eso mandamos un saludo con el procesador. Ahorita lo mandamos. También le mandamos un saludo especial para mi compadre extremadísimo, Eric. Para la familia mejorada que ya está con nosotros activando la música aquí en Cotorando con la banda. Señores, vamos a hablar, damas y caballeros, porque en este programa se puso sabroso. Sí, párenlo usted. Vámonos. Señores, vamos a hablar, damas y caballeros. Esta era la música que nosotros estábamos tocando más o menos en el año 2000, 2005, 2007. Era la música que traíamos trabajando en todo tiempo y en todo lugar donde nos presentábamos. Siempre mezcladita con la buena salsa, el sello de la casa. Y sí, hoy recordamos simple y sencillamente nada más y nada menos para usted. Noches de carnavales. Al estilo de rebó. El sabor. El sabor. Vámonos. Vámonos. ¿Cómo dicen? Vámonos. 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 Llego la abraza agrava para el pobre pecado. Hermanos Barrera. Llego la abraza agrava para el pobre pecado. Vámonos. 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 El saludo. Vámonos. Llego la abraza agrava para el pobre pecado. Vámonos. El saludo. Vámonos. un saludo con el placer para toda la recepción los veos sonideros pero con el sabor rebomanético saludo ándale ándese mis parientes venga con nosotros los veos sonideros con la banda isla huaca vamos a ver eso es todo parece que hay un grito parece que hay un grito este pobre pescador vengo y traigo para Rinaldo y los tres chanquitos Tocha la banda de Prado vemos el día de mañana a ver si me despierto vámonos llegó la banda de la Unión Americana para mi compañero Canezas la Unión Americana ya presente Buenas noches Buenas noches como dicen escucha que el sabor sabor ándale paz lo bonito los elefantes que suene que suene los elefantes bonitos parece que hay un pregón parece que hay un grito parece que hay un pregón parece que hay un pregón con un grito que dice que no llegaba es que mi amor tengo y traigo boca chico desde el pobre pescador tengo y traigo boca chico no nos dicen no nos dicen señores alefantes vámonos en el taxi sonidero mi compache ándale y fifí vámonos vamos milos el espíritu de la música joder joder llegaron a chabón con los maratones está con nosotros buenas noches ay que bonita música para ustedes damas y caballeros en este programa por supuesto como no ahí estamos disfrutando la noche de carnavales simplemente para que usted lo baile lo disfrute donde más simplemente aquí en la Máster Vigal 97.3 la Máster Vigal 97.3 ninguna nena me sabe besar ningunos labios me ven sanguíbal por eso yo te quiero dar los besos que te harán soñar ah que bonito nombre ahí está para que usted lo disfrute claro oh papá no papá no papá no papá ¿Qué escandal si mamá sabe eso? Yo quiero bailar contigo, ven, ven, yo quiero bailar contigo, ahorita lo aventamos, ahorita nos lo colocamos, ¿cómo no? No, 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 no la viejita, nada más porque acá de este lado me están diciendo que vamos a complacer a la banda como tiene que ser eso me gusta para que la gente lo disfrute, también lo vale y por supuesto que también ya compartieron el video y nosotros vamos a complacerle, vamos a mandar un saludo muy especial para mandar un saludo muy especial para mi compañero temerísimo Fifi que ya nos acompaña en este mundo tan bonito muchas gracias para Torche, la banda sonideros y los taxistas, para toda la gente que están, bueno pues ahí cuidando de verdad a todo a la gente allá de la policía de Cotitlán de Neucalpan, a la gente de Coacalco, también por supuesto a toda la gente de seguridad pública les mandamos un verdadero saludo allá nos vemos, sabroso en Coacalco, primeramente adiós, canadito, hoy te tengo un regalito con todo cariño, respeto, mandamos un saludo para esta familia Barrera, muchas gracias, la tradicional la viejita, bueno, señores ven, ven yo quiero bailar contigo yo quiero vivir contigo yo quiero hacerte feliz ven, ven yo quiero bailar contigo yo quiero vivir contigo yo quiero hacerte feliz señores, así usted lo conoce, claro usted lo baila, lo disfruta 100% sonido de rebao ven, ven yo quiero bailar contigo yo quiero vivir contigo yo quiero hacerte feliz vámonos dice ven, ven yo quiero bailar contigo yo quiero vivir contigo yo quiero hacerte feliz sabroso vamos a hablar bonito a mi papá y el amo todos iban felices para la fiesta yo estaba solo en mi silencio venía a cantar paredes con los campeños yo estaba triste y suspirando que nadie se quede afuera en los gritar hasta me escudite papá como tú pues tú no estabas y en lo que me comprendan yo les decía a mis hermanos él me preguntaba vale el espíritu de la música yo mi papá de Lalo está con nosotros quiero bailar contigo tú me dijiste yo contento ya está con nosotros Ernesto y las chicas de negro la chica con huevo yo quiero bailar contigo ya está con nosotros mi compadre Fernando yo vivo contigo Buenas noches el espíritu de la música yo quiero bailar contigo yo quiero vivir contigo yo quiero sentir feliz ven, ven yo quiero bailar contigo yo quiero bailar contigo yo quiero bailar contigo vámonos ven, ven, yo quiero bailar contigo 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 Dicen Mariclus Los dos de la banda de Aragón Somos en Aragón Rebo maniático de corazón Sabón Sabón El uno dice Vamos a mandar un saludo Que se vete a esperar Hermosa Lucy Saludo a toda la gente de Zumpongo En Zunebo Aeropuerto Para Nancy Como dice No quiero bailar contigo No quiero vivir contigo No quiero más contigo La despedimos Buenas noches Le bendiga a todos ustedes A través de la más tropical La más tropical 98 de poco Vamos a dar mañana De 8 A 10 de la noche Vamos a hablar Sabor La banda de Aragón Vámonos Primero de abril Mi compañero Panter Sonido Robó Disco Móvil Miami Allá nos vemos Sonido Marisol Buenas noches Buenas noches Buenas noches Venga puestos A que no me dejo 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 Descansa Buenas noches A que no me dejo A que no me dejo La más tropical 97.3 Boto Orlando Cula Panga Boto Orlando Cula Panga Boto Orlando Cula Panga Boto Orlando Cula Panga Esto ha sido todo por hoy Y la que terminó El festival de hoy Recuerda Que tenemos una cita Que tenemos una cita A partir de las 8 De la noche Te desesperamos Con más invitados Más sorpresas Más noticias Y sobre todo Mucho más Y más diversión No te pierdas Con una emisión más De tu programa favorito Contoreando Con la banda No te despegues De nuestra programación Aquí En tu estación En la radio La más tropical Que te la pongo Que te la pongo Que te la pongo La más dominada del 97.3 Regálamos un like La más dominada del 97.3 ¿Sabías que la publicidad es buena? El que no os anuncia no vende Recuerda el chamamado y reconocido reprán Tanto que hemos visto no es adorado Estamos para servirte Anuncia tu negocio, empresa o escuela Productos y servicios, eventos sociales Y mucho más, aquí, por esta radio No pierdas tiempo Toma el teléfono, llama ya 5994-0703 Tenemos a spot, campañas y publicidad Especialmente para ti Recuerda que la más tropical 97.3 Estamos cambiando tu vida La más tropical Es aquí, sí, es aquí Super que me diga, lo hice Perraco La más tropical 97.3 Hola que tal amigos Reciban los amigos cordiales Sonido Jorge El perraco de los sonidos en México Con un saludo especial para mis grandes amigos La estación La más tropical Radio 97.3 FM Un saludo de Sonido Jorge El perraco de los sonidos en México La más tropical ¿Qué tal amigos? Les habla Lucio Sánchez de Sonido Cubarré Para permitirnos a que escuchen La más tropical 97.3 FM La más tropical Sonido Cubarré ¿Qué tal mis amigos? Este que te saluda Es unido volcánico Domingo de siempre Carlos Baratas Para que No dejes de escuchar La 97.3 La más tropical Siempre Para siempre Escúchame La más tropical 97.3 ¿Qué tal amigos? Les habla su amigo Juan Para invitarlos a que nos informes En esta gran estación La más tropical 97.3 FM Amigos de siempre Juan Hola que tal Este que les habla Es un servidor Manuela Reín Del sonido Yenge Y te invitamos Para que Escuchen la más tropical 97.3 FM En su radio Sonido Yenge Te invita Hola que tal Este que les habla Es un servidor Manuela Reín Del sonido Yenge Y te invitamos Para que Porque sabemos Que deseas ahorrar Cámbiate Hagas en tu auto Somos la empresa líder De comerciaciones